El bono mensual está ganando cerca de 50 mil pesos y todavía quiere 36 mil pesos de bono mensual. ¿Cómo es posible? ¿Y las obras? ¿Cuándo es tu obra el bono? Está pidiendo 36 mil pesos de bono mensual. El presidente municipal está ganando cerca de 50 mil y todavía quiere bono mensual. ¿Y qué es los resultados? No es posible. ¿Y las obras de juego? Los policías son mal pagados. El agua y las carreteras y las calles. El cardenal les paga mejor. ¿Con qué lo vamos a hacer? A ver, nuestros compañeros de la huerta, ¿cuántos meses llevan sin agua en su pueblo? ¡Seis meses llevan sin agua en su pueblo! ¿Cómo es posible que en estas fechas no haga nada? No es posible. El presidente municipal no puede esconderse de su comunidad, de su pueblo. No puede rehuir de los problemas que están sucediendo.